Los playeros son la rosa. El cuerpo de esa chica, me tiene todo bien. Mirad qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Las curvas de esa chica, son muy cerradas, muy cerradas. Mirad qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación. No quieres un cigarro, me puedes decir la hora. Vienes a la discoteca sola, me vienen pensamientos extraños. Qué sensación, qué sensación. No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás cómo sube el calorcito. ¿Quién habrá inventado esta preocupación que tanto nos despeja? El hielo de esa chica, no deja pasar la luz. Mirad qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Miradla por delante, miradla por detrás. Mirad qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación. No quieres un cigarro, me puedes decir la hora. Vienes a la discoteca sola. Me vienen pensamientos extraños, qué sensación, qué sensación. No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás cómo sube el calorcito. ¿Quién habrá inventado esta preocupación que tanto nos despeja? No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás cómo sube el calorcito. No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás cómo sube el calorcito.